Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar el modo no molestar en Motorola Moto G10. Para eso hay que abrir la aplicación ajustes. Ahora hay que abrir la pestaña sonido. Y aquí más abajo pulsamos no molestar. Aquí podemos activar el modo y desactivarlo. Y más abajo podemos configurarlo, por ejemplo programarlo. Aquí podemos añadir un programa y activarlo. Y el modo lo podemos activar también desde aquí, hay que deslizar hacia abajo. Y el modo no molestar se encuentra aquí. Pulsamos el modo para activarlo. Y pulsamos de nuevo para desactivarlo. Muchas gracias por ver el video. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.